que la iba a cruzar pero espérate que todavía no que eso todavía no se ve no voy ya, no voy bueno te pasamos te juntamos otra vez ya estoy harto si ya la gente no me vota, no me quiere la gente a mi no me vota la gente a mi no me vota pero no te pongas como Isma porque también decía que no le votaba a nadie yo pago el seguí y después ganó se llama Copla yo pago el seguí pues porque tiene que luchar por tus sueños te parece como Nico ¡Chico! hola hola ¿qué están haciendo aquí? de la copa y dices Nico como te he hecho al aire Nico yo te llevo